Esto es Galería TV En esta sección nos encanta mostrar cosas de acá Altos cortos, con más realizaciones locales ¿Qué haces? Nada ¿Cómo nada? Le estabas enseñando a leer al gato No, nada que ver Estás ahí Con el gato Con el libro Estás enseñando a leer al gato Pero estamos viendo nomás Aparte es un gato ¿Un gato? Ahora es un gato La verdad que no tenés ni idea, pibe, de lo que hicieron los gatos con mi viejo Y con este país Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!